¡Buenos series extraños! Nosotros somos The News Romantic Corner y hoy vamos a conocer a la esposa de Franco Escamilla, a Gaby, en el Tirando Bola. ¡Qué guay! Tengo muchas ganas de verlo. Ya sabéis que reaccionamos al Tirando Bola con los papás de Franco Escamilla y fue increíble. Y si quieres o te hace mucha, 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 mucha ilusión que traigamos otro Tirando Bola, pues dínoslo abajo en los comentarios y nosotros pues daremos caso, lo traeremos. Ahora mismo estamos en directo, pasándolo muy, muy bien. Y yo, mi amor, tuve el privilegio de ver una obra de Franco Escamilla en directo, en vivo. Era el... O sea, toda la obra giraba en torno a su esposa y me recordó a nuestra historia. Me puse a llorar. O sea, creo que fui la única persona en todo el teatro llorando y yo miraba ahí a los lados y digo, pero bueno. ¡Ay! Ojalá y algún día... Hicimos un blog, Karen y yo, La Delfina. Creo que nunca salió. ¿Y dónde estará ese material? Ese material yo creo que... No, pues yo estoy muy emocionada de conocer una parte más íntima de lo que es Franco Escamilla como figura pública. Saber un poquito más de su familia, de su mujer, de su relación, de cómo empezó todo. Me gusta mucho el tipo de entrevista que hacen en Tirando Bola. Suscríbete a los dos canales que tenemos. Tenemos un canal recorriendo México con un montón de vlogs espectaculares. Que se llaman Tinos y Romantic Vlogs. Y luego tenemos este canal que es de reacciones y de en vivos, así que no te pierdas nada. Así que ya, ya. Dentro vídeo. Hay que verlo, hay que verlo. Saludos, raza. ¡Gaby! Saludos, raza, Tirando Bola. Hoy tenemos un episodio... Una disculpa, así va a estar todo el rato. Perdón. Hoy nos acompaña la patrona, la dueña de los nueve pesos, la licenciada, Gabriela Salazar. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias a Dios. Tenemos una tradición aquí en Tirando Bola que siempre arrancamos con un beso. Me ha gustado mucho el gesto. Le ha hecho así, cariño. Sí, y le ha apartado el pelito. Ay, me hace llorar y todo. ¿Ya? Qué bonito es el amor. Sí. ¿Amor? No sé, es que la vida con un amor... Claro, tú ves al comediante, al así, al que siempre está haciendo chistes y... El embarazo, ¿eh, cariñita? Sí, es el embarazo. A ver, te voy a apartar yo también. No, mancha, acaba de empezar y Carmen ya está llorando. Ah, pues no. Porque me ha gustado muchísimo el gesto. Es que la está mirando con un amor. Tres segundos, me doy cuenta de cómo la quiere. Siempre la trata con muchísimo amor. Ay, qué bonito. Es una tradición aquí en Tirando Bola que siempre arrancamos con un beso. No. Ok. Hoy empiezas, tradición. Ah, bueno, sí. Ay. Este programa puede empezar mal. Bienvenida. Gracias. Tú sabes cuervillar, ¿no? Ya shippé unos ahí. Más o menos. Nosotros hemos jugado, Rosa, pero de prenda. ¿No? Entonces... Ok. Gaby siempre me ha dejado ganar. Te voy a dar este que está... Qué bonito ha sido, la verdad. Está más chido, mira. Ok. Yo mejor con este. Nada más que aquí en Tirando Bola siempre hay una apuesta de 500 dólares. Aquí vale, madre, porque todo el mundo lo vas a pagar tú. Claro. Pero tú escoges a qué asociación de beneficencia vamos a apoyar. Pues vamos a apoyar al Padre Borre. ¿Al Padre Borre? Sí. ¿Quién es él? A su... Es un padre de la comunidad de... Este... De la Virgen de Guadalupe. Está acá, este... En... Guadalupe. Este... Y lo voy a apoyar a él para su equipo de Ilumina Más. ¿Está usted nerviosa? Algo. No la culpo. Es que no sé qué me va a preguntar. Tengo miedo, tengo miedo. Soy sincero que tampoco. No quise preparar la entrevista. ¿No? Entonces puede que salga la entrevista más orgánica que jamás hemos hecho. O no. Pero aquí abre el invitado, saca pichón. Híjole. Es que la adoro. Es normal, bola 8, ya se la sabe. Híjole, bueno. Yo tampoco sé jugar mucho, así que... Ni modo. No se puede, nada más ahí te encargo las tomas a otro. Te pongo un chingadazo. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Ahí marcando territorio. En Coscamilla. Ok, no trae nada. Vamos tranquilo. No, definitivo. Definitivo. No traigo nada. No, se apure. Yo abro el juego, mía. Yo no era bandida, fíjate. Ahí ya vamos 1-0. No es cierto. Eso sí lo sé. Ya perdió, ¿no? Ya vamos 1-0. ¿Qué? Dios. Qué buena que es. ¿Me pasa la bola, por favor? Claro. ¿Pero qué ha pasado? Ha perdido. Porque ha tirado y la ha metido. Ya lo traigo, ya lo traigo. O sea, terminó más rápido que... Que yo el delicioso. Espectacular, ¿eh? Eso fue muy espleidito, ¿eh? Yo creo que le está poniendo nerviosa también tener... Bueno, nervioso tener a Gaby en el estudio. Con los papás también le pasó. Sí. Pero yo creo que le da el toque a la entrevista. Sí, 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 sí. Y así ya puede jugar más tranquila. Ya lo traigo, ya lo traigo. No lo culpo. Licenciada, usted nace aquí en Montrena, Bolívar. Aquí en Montrena, Bolívar. Que no sabía que era necesaria, pero no. La familia de la licenciada no es de Linares. Tuve que cambiar el nombre por protección de los involucrados. ¿Puedo explicarles a la gente? Porque luego pedorean ahí. Ahí no. O sea, mi familia no es de Linares. ¿Puedo decirte dónde? Es cosa suya, licenciada. Mi papá era de General Terán, de aquí de Nuevo León. Y mi mamá es de Saltillo, Coahuila. Pero yo 100% rezo. Ok. Sí, siempre luego me dicen de que, ay, que yo también soy de Linares. Y, ok. Se me hace miedo romperles el corazón. Tus felicidades, conchet. Sí, porque ellos tienen mucha ilusión de que yo sea de Linares. Entonces. No, lo expliqué hace mucho que para los monólogos tenemos que estar cambiando el nombre de algunas personas, las fechas, porque luego de banda bien clavada que, eh, no da lo que dijo Franco. Luego Gaby en 5 y 5 dijo, oye, por eso, puñata, se cambian las fechas para protección de los involucrados. Sí, sí, así es. Pero no, sí, 100% regia. Nace en Monterrey, Nuevo León, el 4 de septiembre de 1982. Estoy en lo correcto. Es correcto, es correcto. Sí me hace el cumpleaños de mi vieja. Ya tantos años diciéndole, ya, ya se lo aprendió por fin. Taqueo, taqueo, taqueo. Fuerte, déjenme les digo que cada que... No tiene buena suerte, eh, Franco. Oye, esa es la blanca cuenta. Sí, no, ya vamos 2-0. Ya lo traigo, miren qué buena que sí va. Vamos 2-0. Esto ha sido lo que va a venir, eh. De hecho, no puede perder contra otro adversario más estrepitosamente, porque han sido dos tiros, dos fallos. ¿Esto qué significa? ¿Que ya perdiste? Sí. No, 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 pues muy mal. Por qué, por... Por cuestiones de... Vamos a... Ahí, dele. Y te va a preguntar si quiere la consentida. Por favor. Tenemos una broma, mi esposa y yo, porque ella no me cree que soy el consentido de... ¿Por qué le pega a la bola? ¿Eh? ¿Por qué le gustó la bola? Ah, porque dijiste que ya perdiste y pensé que la ibas a... No, o sea, sigue usted de tirar. Le voy a pedir nada más que no haga trampa, por favor. No, no. No se pasa como hartos otra vez. Yo no me sé las reglas. Yo tampoco. Usted dele. ¿Y ahora que le tiro a la que yo quiera? Sí. Menos a la ocho. Ah, ya. Eso sí sé. Ok. Por lo que pasó ahorita contigo. Son dos hermanos, nada más, tú y Marcela. Dos hermanas. Bueno, dos hermanas, sí. Somos mi hermana Marcela y yo, ella es menor, cuatro años. Este, nada más tengo a ella. Si ando, ando fallo. Lo pongo nervioso, oigan. Me pone nervioso. ¿Por qué, hombre? No, no sé. No pasa nada que no quiera. Tengo miedo de no preguntar a la gente. No, no. Este del... Y que me pegue delante de la gente y se den cuenta quién es la persona. Pues ya, ya estaría de Dios que supiera. A usada. A ver, yo le digo cómo. Pero es que aquí no voy a poder, mire. Ah, mire, es muy sencillo. Aquí arriba. Lo que tiene que hacer. Me voy a poner aquí atrás de usted para explicar. ¿Qué? Estoy viviendo un momentito incómodo. Y en un billar, amor. Y en un billar. Lo he pensado desde el primer momento. Vamos a ver esto en cámara lenta. No, no, no. Es muy sencillo. Aquí arriba. Lo que tiene que hacer. Me voy a poner aquí atrás de usted para explicar. Mirá, qué buen maestro que saliste. ¿Qué quiere hacer? No sé qué. Ah. Vamos a estar como ya quiera. Ahora sí, ya me tengo que poner los pies. ¿Son nada más dos hermanos? Nada más dos hermanos. Mi hermana es soltera, yo casada. Y este... Y yo se tenía un hermano, fíjate, hace mucho tiempo. ¿Cómo qué? Pero mi mamá perdió el bebé. Cuando yo tenía como la edad azul, más o menos. Tiene entre 11 y 12 años. Ok. Y según esto, era niño. Ah, qué mal feo. Pero sigo yo, ¿verdad? ¿Cuántos meses llevaba ya gestándose? No, tenía poquito. Tenía como tres. Pero coincidió con que en esa época murió mi abuelito, el papá de mi mamá. Ok. Y mi mamá como que se deprimió mucho. Entonces, le dijeron que eso podía haber sido que afectara el embarazo. Ok. Ostras, qué mal. Pero, bueno, que no se dio. ¡Ah! Sacó una bola, ¿verdad? Eso sí sé. Pero mira, aquí ya. Uy, la única que había metido y ya. Pues ya va perdiendo. Pero vamos 2-0, esté tranquila. Ok, ok. Entonces, tú tenías 11 años. Sí. ¿Te diste cuenta de todo eso? ¿Te afectó? Porque, no sé, digo, a esa edad uno es medio vale madres. Sí, sí me di cuenta. O sea, sí sabíamos que mi mamá estaba embarazada. Ajá. Y sí supimos. De hecho, en ese tiempo, yo me hice cargo de barrer y trapear porque mi mamá estaba en cama y estaba yo chiquita. Y mi papá lo que hacía era la comida. Mi mamá estuvo un tiempo así en cama y pues ya. Y sí nos pegó, fíjate, porque ya estábamos como que ilusionadas de que íbamos a tener un hermanito, pero pues no, no se dio. Un hermanito de 11 años más chico que tú. O sea, que tendríamos ahorita un cuñadito. De unos 28, 27, 28 años. 27 años. No, ya lo trajerá conmigo. En la gira. Ah, mira. He pensado exactamente lo mismo. No, y fascinado, ¿no? De andar de que voy a trabajar, ¿no? Ya me hubieran metido al bote por algo. Híjole, voy yo. ¿Estás de acuerdo que ya la hubiéramos cagado con tu hermano? Sí, 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 claro. Ya lo hubiéramos cagado bien duro de que, ya de regreso de, pato, mi cuñado. Se quedó en el table. Si mi papá viviera, también se hubiera ido contigo a las giras. Sin falla. Claro, era bien olores. Pero te voy a decir una cosa, en las primeras giras se podía, pero eran giras bien humildes y muy desgastantes. O sea, no, jamás le hubiera hecho a su papá llevarle una gira mía, así como eran las primeras. Oye, si te lo llevaste a casa de mariachi, esto vale que eso. Sí, sí, sabe, ¿no? Es que lo cuento en payaso, pero un día a mi suegro se fue a una peda conmigo y a una serenata, pero todavía no era mi suegro. Éramos novios todavía, pero sí, ya, ya éramos novios. Cuando se fue con ustedes, ya éramos novios. ¿Segura? Sí. Uf, de eso no se duda, Franco. Cuidado que te estás ganando la tarjeta roja. Sí. Fue cuando se fue con las chanclas de mi mamá. Yo no iba a contar eso. Ya sí, al cabo ya no está hambre, ya no me va a decir nada. Así lo traían porque se fue con las chanclas de mi mamá, se las puso y por irse rápido de que sí, vámonos. Y se fue contigo, con un amigo tuyo y me acuerdo que no regresaron hasta la mañana. Sí, se nos pasó la mano. Pero pues yo andaba quedando bien con el suéter. Ay, yo me lo he hecho la noche. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá estudió para dentista, pero... Sí, dígame. Me. Pero nunca ejerció eso, no terminó. Tampoco me he echado ese licenciado, ¿eh? No, no, es que no pude. Ok. Pero él se dedicaba a venta y reparación de equipo hidráulico. Eran los gatos que levantan de equipo. No le digas, sí, son asistentes. No, no, no. Los gatos hidráulicos son los que, por ejemplo, con los que levantas... Son gente que viene de aguas calientes a trabajar y se les va a tocar con respeto. No, no es cierto, no es cierto. Con respeto. Los que usas para levantar el carro cuando vas a cambiar una llanta, ese tipo de gatos y todo eso, él los reparaba y también vendía. A eso es lo que se dedicaba él. Ok. ¿Tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá, hasta que yo tuve cuatro años, que fue cuando nació mi hermana. ¿Voy otra vez? Sí. Este, ahí dicen... Oye, es muy guapa la mujer, ¿eh? Sí, es súper guapa. Es muy guapa, ¿eh? Muy, muy guapa. Normal que tenga a Franco Escamilla... ¿Embobado siempre? Sí, embobado, sí, sí. Se le nota, se le nota. Yo aquí le digo. Y no puedo meterla, mira. Qué controversia. Ella trabajaba, era secretaria, y hasta que nació mi hermana, que nacimos el mismo día. O sea, bueno, diferentes cuatro años. Ah, entonces no era el mismo día. Pero el mismo día sí, el 4 de septiembre, las dos. Entonces nace mi hermana y ya era muy difícil para... Qué fuerte, ¿no? Para mi abuelita, que era la que me cuidaba. Para descanso. Ya cuidaba a dos niñas. Entonces ya mi mamá se sale de trabajar y ya se dedicó al hogar desde entonces. Ya no regresó a trabajar. ¿Tu abuelita es la que te cuidaba entonces? Ella es la que... ¿Tu abuelo todavía vivía en aquel entonces? Sí. Mi abuelo falleció hasta que yo tuve 11 años. Ok. Pero mi abuelita... Básicamente es la que... La que se encargó de cuidarme y creo, creo que soy más parecida a ella en muchas cosas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a mi mamá no le gustan las manualidades, ni las plantas, ni nada de eso. Así como que hornear pastelitos y galletitas. Mi suegra dice que esas son putillas. Así dice ella. No, dice que le aburren. Entonces yo estuve mucho tiempo... Buena. No, no, no. Este, estuve mucho tiempo con ella. Y pues yo creo que de ahí mi afición por las plantas y... Marihuana. No, no, no. Párate. ¿Qué tal? Ahí va. Si nada más me dice como que la que no sabía. Para que se confíen. Hola. Hola. Este, sí, como que soy más parecida a mi... Mi abuelita creo que me forjó el carácter que tengo. ¿Tu abuelo a qué se ha dedicado? Mi abuelo era músico. No me digas. Así es. ¿Qué instrumento toca? El violín. Ok. El violín era músico. De hecho, mi abuelita... Oye, déjame te cuento chisme. A ver, chisme, perdi. Mi abuelita se jugó con él. ¿Cómo así? Así es. Porque la mamá de mi abuelita no lo quería. ¿Por? Le decía esta situación. Sí, cuando tengas hambre, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar una mordida al violín. ¡Uh! Barras. Porque decía, pues, ¿de qué te va a mantener este señor, no? Entonces, antes se usaba de que se iban. Entonces, mi abuelita dice, yo no sé, ¿verdad? Que solo se fueron a casa de un tío. Sí. Y que ahí estuvieron la tarde. Entonces, regresan a la casa por el perdón. Es como que... Porque, déjeme le digo que en aquel entonces... Mi abuelita es de 1920. Ok. Entonces, imagínate, tenía 15 años cuando fue esto. Y entonces, no la dejaban verlo. Era nada más de que le daba a una amiguita una cartita. Y se iba a la tienda o cosas así. Entonces, no se veían como, vamos a salir, vamos a algún lado. Entonces, imagínate que se fue toda una tarde. Ya era como la deshonra familiar. Pero tenía 15 años. 15 años. ¿Y tu abuelo cuántos años le llevó? 18. Sí, no, ya. Ahorita ya fuera un problema. Pero todavía estuviera bien funado el abuelo. Sí. Pero en aquel entonces, pues, no. Entonces, ya regresan por el... Manaban con p***erías en aquel entonces. Por el perdón. Y Franco Escamilla siempre reivindicativo ahí, ¿eh? Sí, sí. Andaba con p***erías en aquel entonces. A ver, son 3 años. Nosotros, por ejemplo, tú eres un pelín más mayor que yo. Sí. Mi mamá y mi papá tienen 7 años de diferencia. Mis padres también. Pero ya se conocieron cuando mi madre era mayor de edad, prácticamente. O sea, eran 18 más 7. Pero en aquel entonces, pues, no. Entonces, ya regresan por el... Manaban con p***erías en aquel entonces. Por el perdón. Y este... ¡Ah! A ver, ya ve. ¡Ah! ¿Qué pasa? Nada. Nada. Si no le pegas a nada, no pasa nada. No, no pasa nada. ¡Ah! Yo pensé que sacabas dos bolas. No, licenciada. Hay gente ahorita. Ya vieron, empieza como cuando jugamos en la casa. Y este... No me respeto. ¿Tienes algún problema con eso? Al chile no. Ahí está, entonces. Entonces, se fuga a tu abuela a los 15 años y luego van y piden perdón. ¡Ay, perdón! Y ahora se tienen que casar. Ok. O sea, lo hicieron como con esa intención. Como para evitar la deshonra familiar. Sí, sí, pues ya se había ido. Ya, o sea, ya estaba de qué. ¿Nunca te has preguntado si cogieron tus abuelos ese día? No, la verdad no. ¡Ay! Si quiero vivir tranquila, nunca me he preguntado eso. Mira, yo digo que sí porque tuvieron 11 hijos. Yo digo. ¿11 hijos? Pero en esa ocasión, pues, no sé. ¿Sabes cómo se dice en mi pueblo a tu abuelito? No. Buen p***o. ¡11 hijos! ¡11 hijos tuvieron! Esos pinches músicos. Ah, mira, bueno acá. Digo, bueno. ¡Eh, eh, eh! Sí, voy yo. ¿Cómo es? Pásale. Es que aquí voy. Pásale, usted tira. Pero es que aquí te voy a tirar. No, sí es... Pausada. ¡No! Este... ¡Ay! Así lo va a hacer yo ahorita. Pues usted hágame lo que quiera, licenciada. Pero yo como que no. Bueno, el casco y el lobo se casaron. Ok. Y ya. Este... Pues le fue bien. La verdad es que fue un matrimonio muy bonito. Todavía ya grandes, cuando pues ya nietos y todo. Y mi abuelito era súper cariñoso. Este... Siempre se quisieron mucho, la verdad. Eran muy románticos. Muy parecían novios. Y pues, pues le fue bien. Y yo digo que fue una buena decisión. Entonces, hasta los cuatro años estuviste con tus abuelos. Bueno, a los cuatro, después, mi papá estaba intentando comprar una casa. Y como mi mamá ya no trabajaba, entonces ya no había así como que mucha solvencia económica. Entonces, nos fuimos a vivir un tiempo a casa de mi abuela. Ok. Y ahí estuvimos... Ahí mismo en la Morelos. Sí, como... Dato curioso... Año y medio, más o menos. La licenciada vivió su infancia en una colonia que se llamaba Morelos. Ajá. Y sus servidores del estado de Morelos. Desde ahí ya empezaba a escribirse una historia. ¿Cómo se llama? ¿Amayuca se llama la calle? Amayuca. Así es. Y mi otra abuela vivía en Huastepec, que era la vuelta. Huastepec está a 20 minutos de Cuauhtla. O sea, para que veas qué cerquitita que estaba. Ya que andábamos cerca. ¿Hay calle Cuauhtla en esa colonia? No sé, fíjate que nunca la vi. No, no, como que no, pues ya no salía mucho. Tío, sería muy hijos de puta si se llama Colne Morelos y no hay una calle que se llama Cuauhtla. No, no sé. Digo, eran Amayuca y Huastepec. Porque la mamá de mi mamá vivía en Amayuca y la mamá de mi papá en Huastepec. O sea, vivían en la buena cosa. Ah, me sorprende muchísimo algo de México. Bueno, no sé si es algo de México o algo de Franco Escamilla y de su mujer Gaby. Yo creo que es más de México. El conocimiento que tienen sobre sus familias. Tú a mí me preguntas cualquier cosa de mis abuelos. Ah, yo tampoco les sabría decir. Ellos están hablando de la infancia de sus abuelos y de las calles y de dónde vivían. Yo estoy hablando de que yo dos de mis abuelos no sé cómo se llaman. ¿Cómo que no sabéis cómo se llaman? Mi abuelo Pedro, mi abuela Dolores, mi abuela María y el padre de mi padre, Toni. O sea, espero que se llame Toni, pero no sé si se llama como mi padre o no. Solo sé que serán muy buenas personas y eso. Pero es que aquí saben todo. ¿Tus papás también se fugaron? Nada. Ok. Pero mi papá le dijo, baje al novio de mi mamá. ¿Cómo cree? Sí. Cuénteme. ¿Qué pedo con estas familias? Mi mamá tenía ya siete años con un novio. Ya tenía anillo de compromiso. Qué bárbaro. ¿Cómo? Nada, pero aquí qué. ¿Qué de este lado está mal? Le hice así. Ah, ok. Este, mi mamá ya tenía anillo de compromiso. Ya tenía siete años con ese novio. Luego conoce a mi papá, termina con ese novio y se casa en menos de un año. ¡Guau! ¿En menos del año? O sea, tu jefe se metió ahí. Como la humedad. Como la humedad. Se metió, se metió y aquí estamos. Pero mi mamá ya se andaba casando. ¿Conoces al que iba a ser tu papá? Nada más en foto y la vez pasada le estaba echando carro a mi mamá porque le digo, mira, qué feo que estaba, está más guapo mi papá. ¿Sabes a qué se dedica el señor? No. Antes sí sabía que tenía a su familia, pero él en sí, no sé si es profesionista, sí, a qué se dedica. Pero tenían un puesto de tacos en Las Mitras, aquí en Notre Dame. Ok. Creo que se llamaba La Chueca. ¡Lo conozco! Digo, no sé. Hace muchos años de esto, no sé si exista todavía. Él iba a ser tu papá. Él iba a ser mi papá. ¡Guau! O sea, tuviéramos taquitos, güey. ¡Ja, ja, ja! No. Pero, pues bueno, o sea, como es el destino, no digo, ellos ya. Ay. Pues después de siete años uno hubiera pensado que ahí se quedan. Sí, ya con anillo de compromiso y todo el relajo. Y luego ya conoce a mi papá, se casa con él. Y pues bueno, ahora sí que de ahí nacimos mi hermana y yo. Me estabas diciendo, nomás que te interrumpí, que después de año y medio de vivir en la Morelos se cambiaron. ¿Se cambiaron a dónde? Ah. Bueno, el caso es que lo que quería decirte era que yo viví mucho tiempo con mi abuelita. ¡Híjole! ¡Qué meote! O sea, fueron hasta los cuatro años. Yo, digo, me iba a vivir a mi casa a dormir y todo, pero pues mi mamá trabajaba, entonces llegaba por mi ya tarde y luego ya me iba a... Buenas noches. Muy buenas noches. Yo me iba a mi casa, ¿no? Pero a dormir. O sea, quien estaba conmigo casi todo el día era mi abuelita. Después estuvimos en casa de mi abuela como dos años en lo que mi papá... Como mi papá no... ¡Uy! ¡Concha tu madre! Este, como mi papá no tenía un trabajo fijo, entonces tú sabes que en el banco te piden, o sea, un trabajo estable para... Ah, ¿en un table? No, un trabajo estable para poder darte un crédito. Entonces mi papá se metió un tiempo a vender seguros. A vender seguros. A vender seguros. Y para ahorrar dinero, ¡ay! Para ahorrar dinero nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita para no pagar la renta de la otra casa. Ok. Entonces yo me salí de ahí casi a los siete años. O sea, toda mi infancia casi estuvo... Es para cómoda, no es para cómoda. Estuvo este... Regida por mi abuela. Y ella fascinaba. ¿Era chida tu abuela? Mucho, bastante. ¿Qué es lo que más recuerdas? Y perdónenme porque sé que mis primos lo ven, pero pues yo era la consen de mi abuelita. No me diga. Sí, cañón. ¿Y sabe, alguna vez supo por qué? No. No. Nunca. ¿Por qué? ¿Alguna vez tuvo usted un novio que le presentara a su abuela? Sí, uno que le pedí de gordo que ni saludaba. No lo quiso saludar. Mira, había un niño que vivía ahí en la misma cuadra de mi abuelita. ¡Oh, esto está bien lindo! ¿Lo vas a contar? Sí, pues total, mira, mi abuela ya no está. Y ese pobre hombre, ¿quién sabe dónde estará? Puede ser de haber muerto también. No, ¿quién sabe? Era de mi edad. Con extrañas circunstancias. Era de mi edad. El COVID es muy cabrón. Pero tú ni lo conociste, yo tenía como 12 años. Ni modo. ¿Voy yo? Sí. Ok. Entonces, este... Ay, aquí está mi de cumple. Entonces, ese niño tenía un problema de lenguaje. Era tartamudo. Pero mi abuela era muy celosa conmigo. Muy celosa. O sea, era de que no quería que tuviera novio, no quería que tuviera nada. Entonces, ese niño me pretendía. ¿Cómo que te pretendía? Sí, o sea, quería que yo fuera su novia. ¿Te dijo? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué? 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 Salía y lo... Pero la abuela, qué franca. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? O sea, era así. ¿En serio? Sí, bien ruda la abuela. Guau. Que no diré nombre porque ya bastante se lo traen a bajar con otras situaciones. No, no, pero a él no lo quería. No. Es que los viejitos son bien inteligentes. Ah, dale. No reciben la maldad. Y esa vez fue así que, ay, señora, buenas tardes. Y mi abuela lo vio así como que... Y se volteó y yo... Con la vergüenza del mundo, la verdad. Sí, sí, no. ¿Por qué creen que quería yo mucho a doña Mari? Sí. Pero luego ya empezó a ser novia de Franco y era de mi güero. O sea, no lo bajaba. A mí me decían mi güero de cariño. A lo mejor tu güero era racista. Y que... No, no, porque era morena. ¿El tartamudo era morenito? No. Ok. No, 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 no. Es como que... Que el otro sí era morado. Ya, ya, bueno. Cambiamos el tema. Como personaje a desbloquear, güero. Y sí fue como... Como un tema de que con Franco luego, luego hizo click. O sea, luego, luego lo quiso. Y era de... Ah, iba a la casa y le hacían chilas suizas y le hacía, este... ¿Cómo se llama? Carlos Lalpeño. Carlos Lalpeño. Bueno. Pues, ¿qué te digo? Ay, llevo bien poquitas y luego ya. A ver si hay de las mías. No, hombre, así no se apura. Me la perdona. O sea, lo de esto sí. Y entonces cuando empiezo a andar con Franco, pues yo tenía 18 años. Sí, 18 años. Y de que me empieza a regalar cositas para la casa. Es que, que para poner huevo y que para poner la mantequilla y que vasijas y no sé qué. Y yo le decía, eh, abuela. No, sí. Ella juraba y perjuraba que yo me iba a casar contigo, fíjate. Y que quede claro que doña Mari me conoció bien jodido. Yo creo que parte de nosotros le recordaba la historia de ella. Porque Franco era músico también. Entonces como que decía ella, pues vamos a apoyarla, ¿no? Le va a ir bien. Esa hueva. Qué bonito. Su mamá, este... Qué chulo. Fíjate que con mi abuela pasó algo curioso. Porque mi... No, 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 no. Trácatelas. Un poquillo. Este, mi abuela nada más eran dos hermanos. Porque mi abuelito, o sea, la mamá de mi abuela quedó viuda muy, muy joven. Oye, de esos dos tuvieron 22 hijos. O sea, 11 y 11. ¿Para qué quieren más? Sí, sí, se hizo una familia muy grande. De dos, nada más. Pero le fue bien. Digo, sí, bastante yo mi abuela económicamente. Porque obviamente, pues mi abuelo era músico y no había mucho de dónde. ¿Tocaba en mariachi? Digo, porque era violinista. No, tocaban en lo que le llamaban antes salón. Ok. O sea, que... Como orquesta. Ajá. Y entonces, él y todos sus hermanos. Y pues mi abuelita se fletó casi a todos los hermanitos chiquitos de mi abuelito. Y era de ir a hacer tortillas al nixtamal y cosas así. O sea, sí, sí estaban bien trabajadas las señoras, la verdad. O sea, imagínate con 11 hijos. Yo tengo dos y ya ando aventando la toalla, entonces... ¿Verdad? Es lo que te iba a decir, 11 hijos y ni una queja, cabrón. Bueno, tú que a lo mejor sí, ¿verdad? Pero sí, sí era un tema... ¡Uuuh! Sí era un tema de que los grandes se hacían cargo de los hermanos chicos y así. Porque, no, pues ¿a qué horas? Imagínate que antes no había como que, ay, voy a comprar tortillas a la tienda. Que tenías que hacerla toda deslucida. Dice que iba a la yxtamala, al molino y cosas así. Y dices, ay, no, qué friega, la verdad. Por eso luego las señoras de antes allá, por los 40, se veían bien acabadas, trabajaban mucho. Pero te duran hasta los 80, 90. ¿Era otra alimentación? Era otra alimentación, claro. Cuando te cambias de casa de tu abuela, ¿dónde se fueron a vivir? A San Nicolás. Ajá. A la colonia Las Misiones. Las Misiones. Sí. Que lo platicamos cuando estuvo aquí el matador en Desde el Cerro de la Silla. Ajá. ¡Ah, es cierto! Yo me juntaba a agarrar el pedo con un vecino tuyo. Rafa, saludos, brother. Ya pintabas, ya estabas marcada. De hecho, estaba raro porque... Va, ¿dónde estás tú? Ah. Ganó. Ya perdí. Ya ganó. Uno, uno. Está sabrosa. Hay revancha, ¿eh? Uno, uno. Este... Sí, de hecho, cuando tú venías a Monterrey, no sé si te acuerdas, venías con tu tía Olivia. Sí. Y entonces iban a unos lugares, a un lugar que se llamaba Magic Place, ¿te acuerdas? El de Galerías Liverpool. El de Galerías, es correcto, cuando éramos niños. Y dice Franco, yo iba mucho ahí con mi tía, le digo, ¿nosotros también? O sea, igual a lo mejor algún día te vi ahí. Yo me acuerdo de una morrilla que me tiraba pedo. ¡Ay, lo! ¡Ay, lo! Pero sí le dije, tranca, güey, tengo seis años, o sea. Pero aguántame unos doce años y se arma, me acuerdo que... Unos doce años. No, 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 puede ser. Después, eso que tú dices, este... Yo vivía en la calle San Telmo, en las misiones, y recuerdo que había un muchacho que se llamaba Rafa, que era tu amigo. Y mi hermana, sí, Marcela, lo voy a decir. ¡Uy! ¡Cagapando! Es mi hermana, ¿qué quieres? Pues es lo que se tiene que hacer con los hermanos. Además es de eso, y hace como veinte años o más. Pero conociendo a Marcela, basta. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a pensar de mí? A mi hermana le gustaba, Rafa. Estaba bien chiquita. ¿Cuántos años tendría Rafa? Rafa sí me llevaba unos cuatro años. No sé. Pero me acuerdo que se ponía afuera en el carro, y ya sabía a qué hora llegaba del trabajo, y era como que su amor platónico, ¿sabes? Ok. Y entonces se ponía... ¿Por qué se lo quería echar al plato? Ahí caíse. Pero se ponía ahí afuera y todo. Y resulta que años después, me doy cuenta que Franco visitaba esa cuadra. Pero, o sea, no nos conocíamos en lo absoluto. Y había... Me acuerdo que Rafa me contaba. Ahí está, ahora tú estás viendo. Hay una niña que siempre me está viendo y su hermana quiere contigo, así me dijo. ¡Oh! Y dije, no, dale calmado. Sí, me acuerdo que... Y luego me dice, no, que yo... ¿Qué cayó, perdón? Esta, las lisas, ¿no? Ok. Este, y me acuerdo que... O sea, Franco me contaba que iba a agarrar ahí el pedo. ¡Licenciada! Que le voy a pedir, sí, que le vemos el lenguaje, que esto es un programa cultural. ¡Oh, sí! ¡Sí! He escuchado cada cosa que no le creo. Entonces... ¿29, 30? Pasaba por mi cuadra, así, literal, un chorro de veces y nunca, nunca, nunca te vio, no recuerdo verte. Yo creo que sí nos llegamos a topar, pero, pues, ¿quién se va a andar acordando de toda la gente que se encuentra en su vida? ¿Qué se contaba ahí Luis Hernández? ¿Cómo es que hiciste ahorita el matador? El matador ahí caía a las pedas. Y luego me acuerdo también de que era un revuelo ahí en la cuadra cuando llegaba. Era que Luis Hernández y todos los chiquillos, y qué fotos. Eso, sí. Era como que su época dorada. Estaba... Estaba en su fama, total, así. ¿96, 97, por ahí? Ajá. Y digo, ya ahí también andábamos queriendo coincidir. Y me voy a atrasar unos cuantos años a cómo era la Gaby de unos... De los 6 a los 12, que para mí es cuando todavía uno está en la edad de la inocencia, que está medio pergatadón. ¿A qué jugaba la Gaby niña? ¿Con qué soñaba? Yo tenía una tía, tengo una tía, pero ella no hace vestidos. Antes hacía vestidos de novia y hacía así para quinceañeras y todo eso. Ella me regalaba pedazos de tela y me regalaba botones y agujas y así. Y me acuerdo mucho que yo hacía la ropa de mis Barbies. Ok. Cocía según yo, ¿verdad? Porque pues tampoco era como que supiera de alta costura. Entonces nada más me hacía sonza. Pero era porque mi papá pues no tenía dinero para comprarlo. Entonces vendían antes era, no sé si todavía, pero los vestiditos esos venían a las cajas con varios cambios de las princesas y así. Bueno, eso nosotros nunca lo tomamos. Este, porque mi papá pues no, no tenía dinero para comprarnos esas cosas. Entonces, este, ok. Ay, vaya. No es que ahora ya me trae nerviosa usted. ¿Sí te dabas cuenta que eras pobre? Sí, claro. Porque teníamos primos y era de que, ay, tengo... Siempre es la misma historia por culpa de los primos, ¿eh? ¿De qué? Para comparar con un primo. ¿Sí? ¿Te dabas cuenta que eras? Sí, porque teníamos primos y el primo tenía play o no y el primo tenía... ¿A ti también te ha pasado eso? No. Mis primos vivían muy lejos. Nunca convivimos. Ajá. Vivíamos como a estados diferentes. Entonces, entonces no te podías comparar ni nada. Porque teníamos primos y era de que, ay, tengo el... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo hacían dos primos? Ay, tengo el microbrito. Y este, y así como que, ah, no, pues qué chido, no. Fíjate que a mí ni me gusta, ¿no? Sí, esas pendejadas. Ajá, no, pero sí teníamos primos cercanos, muy cercanos, que pues sus papás les iban bien económicamente. Entonces, sí te das cuenta que no había nada. Ajá. Pero siento que no, o sea, no sé, sí me faltaron ciertas cosas, pero... ¿Qué te faltó? Lo vi, por ejemplo, la Barbie Supercabello. Ajá. Ok. Ajá. Que ya, ya no. Ya la tengo. Ya se la compré. Sí, la compré. Diciembre del año pasado, ¿verdad? Ah, no te quiero echar mentiras tampoco. Ajá. ¡Oh! ¡Bua! El microornito, tampoco te lo compraron. Bueno, pero después me desquité, porque luego me compró aquí el señor una estufa vio padre y después me dedicaba a vender pasteles. Eso sí fueron dos cosas que me marcaron mucho que no tuve, el microornito y la Barbie Supercabello. No sabes cómo soñaba yo con tener la Barbie Supercabello. ¿Qué tenía de chido? Era una Barbie que tenía el cabello largo, largo hasta acá, hasta los tobillos. Y mis primas la tenían. O sea, casi todo a mi alrededor la tenía. Ok. Yo no. Entonces sí fue, se convirtió. A lo mejor ni era la muñeca. Ya era un tema de que todo el mundo la tiene y yo no. Era porque todos menos yo. Ajá. Y mi papá era de que sí, o sea, nos decíamos, papá, ¿irán comprar los regalos? Sí, luego. Y era como, comprarlos el 23, cuando ya no había nada. Sí. Pero. Y ya las tiendas saqueadas. Yo decía, es que ¿por qué se espera? O sea, pero ya después entendí que era un tema de, estoy esperándome hasta el último para ver si me cae dinero, ¿no? Sí. O sea, para tener como que comprar los juguetes. Porque pues en ese tiempo era así. Nos llevaban, fíjate, no sé cómo te lo planteaban tus papás, pero nosotros era. Mis papás me odiaban, pero bueno. A nosotros era, este, vamos a escoger los juguetes que les va a comprar Santa. Ok. Entonces nos llevaban a una tienda de aquí de Monterrey. No me agradezco, por favor. Muy grande. Julio se peda, no hay pedo. Ah, bueno, ¿sí lo puedo decir? Usted puede decir lo que quiera, licenciada. Este, y ya era como que, no, no, no los vamos a comprar. Nada más es como que los vean y decir cuáles. Y era más que todo para que mis papás supieran cuáles. Y si escogías un acá muy caro, ¿no te decían? No, lo chingues, Santa Claus. Sí, claro. Está muy gastado. No han caído gatos. Buena, buena. Sí, claro. ¿Era así usted? O era así de, solo dos. Porque Santa Claus tiene muchos niños y con... ¿Te dejaban escoger dos? Sí, o, pues depende. Si era uno así como que caro, pues uno. Pero sí, según nos llevaban para escoger. Y luego ya después ellos regresaban y los compraban. Ok. Pero sí eran juguetes como que, no sé, tú querías la Barbie Supercabello y te compraban la Barbie cositas o no sé. O sea, una que no querías. La Barbie pandillera. Ya sé. Hay luego unas copias de Barbies que están más baratas, que son Barbies, pero no son Barbies. Entonces... Son Barbies con V. Así, casi, casi. Entonces era eso luego después. Pero estuvo bien, o sea, la verdad es que nunca nos faltó así como que, ay, no tengo que comer o no tengo zapatos o no tengo... O sea, sí vivimos carencias, pero no... Pero no las feas. Exacto. No como alguna gente que sí, la verdad. Claro. Ha batallado y... No me puedo quejar. Nos dieron estudio. A eso iba. Como una niña que le gusta el micro hornito... Me ofendieron. Que le gusta fabricarse sus vestidos. ¿En qué momento dice, pues chingue su madre, voy a ser psicóloga? Es que yo no quería ser psicóloga. No era mi número uno. Ok. ¿Cuál era tu número uno? Estudió psicología su mujer. No me esperaba esa, ¿eh? Un afortunado, franco, ¿eh? ¡Guau! No, os lo prometo. Muy interesante, muy interesante. Medicina. ¿Medicina? Ella quiere estudiar medicina. Sí, es mi sueño frustrado. Pues ya, es que tú llevas un chorro. X. Medicina. Pero fíjate que también... Un tema por... ¡No, hombre! ¡Cácatela! ¡No manches! Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¡No, hombre! ¡Cácatela! Se le ha caído, ¿eh? Mira, mira el tiro. Mira, 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 mira. Un tema por... ¡No, hombre! ¡Cácatela! No, mira la cara de franco mirando en plan de... Sí, nena. Entra. Mira, ¿eh? También. Aquí. Mírala. Un tema por... ¡Mírala! ¡Mírala! ¡No, hombre! ¡Cácatela! Esa sí fue una cacototototota. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¡Oh, qué dios! Este... Fue un tema también que yo pensé que mi papá no iba a poder pagarme la carrera. Ok. ¿Es caro, medicina? Es caro, libros y luego estar en guardias y comprar los aparatos y el estetoscopio. Y dije, no. O sea, si la prepa me la pudo pagar así porque Dios es grande, dije, no. ¿Dónde estudiaste la prepa? En la prepa 16. Ok. Que estaba en un grupo piloto. Ah, manejaba. No, no, no. Se supone que fuimos... Aguas, ¿eh? Sí, pasa. Perdón. Este... Fuimos los mejores promedios del examen de admisión y nos pusieron en un grupo piloto. Ahí estaba tu servidora. Según. Ok. La verdad nunca supe si fue cierto o si nada más quisieron hacer un experimento. Pero, a ver... Porque yo veía ahí compañeros que decía, no creo, no creo, la verdad. Entonces siempre tuve esa duda. Pero ¿sabes también qué pasa? Luego hay banda que era de muy buenas calificaciones y después se hacen huevones. Entonces a lo mejor ya en prepa les empezó a valer... Porque yo tengo entendido que tú siempre fuiste de buenas calificaciones. Ah, sí. De hecho, Azul se trauma cuando le muestro mis calificaciones. Yo siempre fui una niña de puros dieces. Si tú puedes ver mis calificaciones, son así, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, todo 10. Así era yo. ¿Qué presumía? A nadie le gusta la gente presumida. Pero todo, o sea, primaria, secundaria. Sí. ¿Prepa también por los dieces? No, en la prepa ya no me fue tan bien. ¿Sabes qué? Batallé mucho con física. Física fue mi coco. No sé si era yo o era el maestro, pero pues yo no la entendía. Y la pasé con 70 así de... Qué mediocre, licenciada. Sí, la verdad que sí. Fue cuando... No, es que para mí era un trauma de que ¿cómo 70? Sí, sí. Yo no estaba acostumbrada a eso. Yo era la representante del grupo, la banderada del salón, o sea, así. Ya va a ganar. ¡Ay, alegano! 2-1, ¿no? 2-2, ¿no? No se preocupe usted. ¿2-2? Va el chido. Este es el que decide todo, nada más quiere emparejar cartones. Ok. La aviso, licenciada, que voy sin piedad. Ah, pues imagínate, si así. Sí, porque yo creo, conociéndola, que darle chance es ofenderla. No, no, no. Lástima a los perros, diría tu mamá. Bueno, ya me empezó a ir un poco mal. Y mal, pero yo nunca reprobé. En la prepa no reprobé. Ok. ¿En la carrera reprobó? En la carrera, una materia. ¡Dos! Dos materiales. ¡Licenciada! En segundo semestre de psicología. ¿Qué reprobaste? Estadística. Estadística. Y la otra fue por culpa del señor. El señor está en los cielos, pero aquí está en el cielo. Bueno, tu culpa. ¡Ah, chingada! ¿Yo por qué? Porque él se iba a las 3 de la mañana de mi casa. Claro que mi papá y mi mamá salieron así como que, ay, ya. Porque se ponía a ver series en mi casa. A las 3 de la mañana se iba, ¿eh? ¡Ay, mira cómo la vida! Estaba haciendo franco a las 3 de la mañana. Ver series. Netflix and chill. En aquel entonces ya dándole dura contra el moro. ¡Ay! En mi defensa yo conocí la televisión de cable cuando empecé a andar con Gabby. Entonces estaba fascinado. Había un chingo de series y programas y no podía verlos con él. Era la de Grace. No, Will and Grace. Will and Grace. ¿Era qué? ¿Cuál otra? That 70 Show. Ajá. Pues todas las del Sony de aquella época. La de Jim. ¿Cómo se llama? According to Jim. ¿Cuál era la tercera roca? Scrubs. Story Rock from the Sun. Y pues para mí era como... No, usted abre porque usted perdió. Ahí, perdón. Para mí sí era como... No, mames, puedo ver la tele. Y tus papás, digo, siempre nos dieron chance de estar ahí. Sí. Pero si llega un punto... ¡Válgame! Ha perdido. No, no, dale, dale. Aquí chance o no. Curioso, pero ve que yo me iba a las tres. Sí. Yo no reprobé. Pues sí, pero tú no entrabas a las siete. Sí, sí entraba, pero era un alumno... No, no es cierto. En ese tiempo tú todavía no estabas en psicología. Es mentira. ¿Dónde estabas? Es mentira. Tú estabas en la Carmen. Ah, sí, es cierto. Era la época en que iba a cantar a los camiones, luego iba a la escuela y luego cuidaba a mi madre en el hospital. ¡Se me apunta a Franco defendiendo a la pala! Dios. Las tenía todas guardadas. Me siento muy identificado con Fran. Ha sido galán una vez. Ha concedido algo, pero ya. La ha replicado. Ha sido galán dos veces. Ella la ha replicado. Llega la Andrea y ya va. Ya, dicho, a ver, a ver. Me siento muy identificado con Fran. En estos momentos. Como era la época en que iba a cantar a los camiones, luego iba a la escuela y luego cuidaba a mi madre en el hospital. Sí, ya me acordé. Ponganme los violins. Le voy a aclarar. A mí también en armas tomadas. No. Ok. Comper. Propio. Sí, pero se iba a las 3 de la mañana. Osada, osada, osada. Se iba a las 3 de la mañana de mi casa y yo entraba a las 7. Hostia, duro. Entonces, llegaba tarde que es, oye, esa vez me acuerdo mucho que tuve que pagar un chorro de taxis porque se me hacía bien tarde. Entonces, llegaba a la escuela 7, 10 y era un maestro de psicobiología. Y decía, ya tome lista. Si quiere tomar la clase, tómela, pero es falta. 7, 5, 7, 10 y ya era. Ya. ¿Era uno gordito que siempre había alcohol? Bueno, no sé. Nunca lo olvidé, gracias a Dios. Pero. Nunca lo olvidé. No, no, ese era de estadística. Tira, León. Bueno, este. Ah, ya sé quién dices tú. No, no eres. Me tocó el mundo. Sí. Sí, no, no eres. Pero pedísimo. Saludos. Y me acuerdo mucho que llegaba tarde y era todo un tema porque reprobé por faltas, por así decirlo. No faltaba, sino que llegaba tarde y ya faltaste. Aunque tomaras 50 minutos de la clase, pues ya te perdiste 5. Y me acuerdo que... ¡Ay, qué padre! Ya gané otra vez. ¡Ha perdido! Mira qué buena que salió. Oye, ¿alguien más tiene la sensación de que Franco Escamilla está dejando ganar a Gabi? No, no sé. Porque es su mujer. No sé, no sé yo. ¿Alguien más acaba de meter la negra, eh? Por segunda vez. Muy, muy extraño, eh, para él. Mira qué buena que soy. Ok, va, Abel. Entonces este ya no vale, entonces. Este ya es de compas porque nos quedan 10 minutos. Ya te dije que... Que chanza no, tampoco, eh. Que hija pu** es de la 8, no me quiso. Entonces reprobé por faltas. O sea, bueno, por llegadas tarde. Pero nada más. Ya es que... O sea, ninguna materia reprobé así por no saber, no. ¿Cómo fue? Digo, me imagino que es difícil como de acostumbrarse, ¿no? A la idea de no mames que estoy casada con Franco Escamilla. Pero... No, me lo merezco. ¡Esa pu** madre! Fácil. Están de acuerdo conmigo. Pedro, sí tengo que hacer esa pregunta porque tú no me conociste siendo Franco Escamilla. No. Tú me conociste... ¿Dónde me conociste? Cuéntale a la gente. En el coro de la iglesia. Era el director musical. Y que nos ponía los arreglos de voces. Y de hecho también compone cantos. Bueno, componía. Cantos. Y antes le escribí a Dios, ahora... Ya no. Por respeto, no por mal. Sí, ahí lo conocí. Yo entré al coro a los 16. Y me acuerdo mucho que fue una hora santa. ¡Qué bueno es! Sí. Fue una hora santa en la que mi mamá dijo, me acompañas, fíjate que hay una iglesia aquí cerquita. Porque nosotros casi todo el tiempo íbamos a una iglesia que estaba por casa de mi abuelita. Como vivíamos mucho tiempo allá y íbamos yendo allá. Entonces me dijo, ay no, ¿qué dicen? Que está muy bonita y que todos los jueves hay velada de oración y vamos y no sé qué. Pues vamos. Vamos. Entonces, fuimos. Y entonces escucho al coro. Fíjate que no me acuerdo, se me hace que tú no estabas. Había otra administración. Diría mi suegro. No me diga. Sí. Yo voy las lisas, ¿verdad? Sí. Este, había... O sea, estaba otra persona. ¿Le faltaban miembros? ¡Ay! No, a la persona que dirigiste. Este, sí. Es que había un güey que le faltaba un remo. Que era bien, mierda. Le faltaba un remo. Y en aquel entonces, al coro, le decían el cojoro. En honor a él. Le decían. La gente. ¿Qué gente? Bueno, el caso... A ver tiempo, se la merecía, ¿eh? Se la merecía. Sí, sí, sí. Si no se la quita la vida, se la quitaba yo, o sea. El caso es que... Un hijo de puta, es la expresión correcta. Ya. Tres cuartos de hijo de puta, por el pedazo que le faltaba. ¿Voy yo o vas tú o quién va? Va usted, licenciado. ¿Qué le habrá hecho a Franco? El caso es que voy a la vela de oración y haría el coro ese de jóvenes. El cojoro. Y me gustó. ¿Ya? El cojo. ¡Cállese! No. Ah. No, no, no. Este... Y le digo a mi mamá, mamá, me voy a... Me voy a inscribir al coro. Mi mamá así como que, ¿cómo que te vas a inscribir? Y que pues ya nunca había estado en un coro de una iglesia. Fue de las mías, qué padre. Sí, no, pa' usted. Este... Y entonces... Ah, bueno, está bien. Total, ya entro. Bueno, eso fue un jueves. Me dice... Vero. Ahora la ex del señor. ¿No creemos que es su nombre? Yo sí, Vero. Vas tú, ¿verdad? Ya me ando prendiendo aquí. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Me dice, vente. El sábado cantamos en misa de seis. Y yo, ok. Ya voy. Oye, que llego y nada más estaba ella. Y otra chava. Creo que se llamaba Rosario. Creo. Una flaquita de lentes. De cabello rojo. Así de pelirrojita. Ah, chica. No, no sé. Bueno, el caso es que nada más estaban ellas y yo. O sea, que yo no me sabía absolutamente ningún canto de nada. O sea, iba entrando apenas. Y nos toca cantar la misa. Madre santa. Yo ya no quería regresar nunca más. Me dio mucha pena. Porque Vero no cantaba. Vero tocaba la guitarra. Y la otra chica era súper desafinada. Súper desafinada. Entonces, esa misa, de verdad que de pena. O sea. Para llorar. Y yo le dije, no vuelvo. Y ella decía, es que ahorita que venga Musi. Y ahorita que venga Musi. Porque así le decían aquí al señor. Pero yo no lo conocía. Se lo van a tirar en una batalla de gallos. Desde luego. Musi. Se corta, se corta. Yo dije que si no puede decir algo, tú dijiste que le diera. Sí, no. Al chile dije que era bien pedo. Sí, que así me decían. Y total, me dice ahorita. No, y es peor. ¿Por qué? Era musicalito. O sea, Musi era para ahorrar. Bueno, yo no sabía todo eso. O sea, él dijo, es que ahorita que venga. Porque él toca y canta bien bonito. Y nunca llegó. Y no salió esa misa. Pero espantosa. Y yo dije, no vuelvo. No voy a regresar. No voy a regresar. Y decía, si va a ser esto cada sábado o cada domingo. No, gracias. Y ya. Total, regreso el siguiente jueves. Y ya. Pues estaba este Jorge. Ahí en. Pero duró muy poco. O sea, en el tiempo que yo estuve en el coro fue muy poco. Bendito Dios. Después ya se sale Jorge. No sé. Yo ahí sí no supe las razones por las que sale Jorge y entras tú. Le metieron el pie. Ok. Entonces ya, este. Pues ya ahí lo conocí como novio de ver. A Jorge. No, a ti. No te hagas. A ti no te hagas. No te dijiste. Uy. No. Quiero un pedazo de eso. No. ¿Qué es todo eso que está ahí? ¿Y por qué no está de este lado? No, no, no. O sea, yo te veía como el novio de la chica. Ya puedes decirlo. O sea, no pasa nada. Pues lo podría decir. No le tengo miedo a nada, pero. ¡Ajá, eso pincha madre! Pero no es cierto. No es cierto. Y entonces ya. O sea, yo lo veía nada más como el novio. A ver qué bueno es jugando al billar. Era todo. Y ya. Creo que es todo. No. No. Tú andale. Falta. ¿Sabes por qué según tú no te gustaba? Porque tu mamá por poquito me echa la sal. ¿Qué es eso? ¿Estás de acuerdo? Que no hay nada peor. Haz de cuenta, sí. Esto es un consejo para los papás que tengan niñas y niños ya en edad de merecer. Si tú le prohíbes a tu hija, a tu hijo andar con cierta persona, solo lo haces más interesante y más atractivo para esa persona. Y si se lo sugieres, si tenía el más mínimo interés, ahí se muere. Y mi suegra, cuéntales por favor que no es mi historia. Bueno, es que sabes que nunca supe que fuiste tú. Hasta mucho tiempo después. Mi mamá me dice, porque a ella no le gustaba con la persona. ¿Qué? Me decía, es que... No, tu mamá y tu abuela estaban en contra. Dice, es que tú siempre andas bien arreglada y bien bonita y que no sé qué. Y yo decía, bueno, pues a mi mamá y a mi abuela, ¿no? Vas a oler a mezcla. Este, entonces, una vez me dice mi mamá, vi a un muchacho ahí afuera de la iglesia. Yo, ajá. Qué masacre. Sí, sí, alto, blanco, así tocaba la guitarra, dijo, ahí estaba. A mí me gustaría mucho alguien así para ti. Pero yo te estoy hablando que no sé. ¿A quién no? No sé. Oílo, oílo. ¿A qué mamá no le gustaría uno así para su hija? Vas tú, voy yo. Voy yo, no me estoy escuchando. Perdón, es que luego, no sé. Ah, es que aquí hace frío. Ah, perdónenme. ¿Le quito esto? Este. No, no, no. Aquí estoy. Mira, aquí donde no da el aire. No, déjemele apago. Aquí no va a haber pedo. ¿Dónde está se cargando? Entonces, le digo, ah, pues está bien. O sea, como que, qué bueno. Qué galán, qué galán. Pero yo no sabía que eras tú. Aparte, tú tenías novia y yo tenía novio. O sea, no había ninguna relación ahí. Hasta después. Cuando yo ya no tenía novia. ¿Qué? ¿No tenías novia? Cuando luego tu novia me dijo, se me hace que le está gustando a alguien. Cuéntanos eso. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Voy yo? O sea, Gaby haciéndose la loca. No, 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 no. Oye, con paciencia así entra, ¿no? Cuénteme esa que no me la sé. Bueno, pues tu exnovia y yo. Esto estudiamos en la misma facultad. No me digas. Sí, le digo. Es correcto. Está interesante el chisme. Entonces, un día nos venimos en el camión porque pues éramos pobres y no teníamos carro. Y entonces, este, veníamos en el camión y me dice, es que yo estoy notando a Musi. Franco. Este, raro. Como que se me hace que le está gustando a alguien más. Pues es que así me dijo. Entonces. Y yo, no, en serio. Y era cuando ya me hablaba. Entonces yo así como. ¿Tú por teléfono? Yo te hablo en nada más para confirmar. No seas mentiroso, Franco Javier López. Ya cuando dicen tu nombre completo. No seas mentiroso. Esa fue la primera vez que me hablaste. Que tú te emocionaras. No, 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 no. Tiempo. Esa, esa es de que. ¿Qué? Que Franco Scamilla estaba hablándole a su futura novia cuando aún tenía a su exnovia. Siendo novia. Y la, y la, y la ex le dice a ella que su amiga. Me estoy notando a Franco raro. La ex tenía el enemigo en casa, tú. ¿Qué? Espectacular. Guau. Que para confirmar, fue la primera vez que me hablaste. Y después de ahí. Y se acabó. Hubo más. Sí, señor. Hubo más. Uh. A mí directa, eh. Al cuello. Pero bueno, te dijo. Se me hace que a alguien más le está gustando. Se me hace que a alguien más le está gustando. Uh. Qué padre. Se me hace que a alguien más le gusta porque yo lo noto raro y así como. Y yo, este, no me digas eso. No, me dio mucha pena la verdad. Hay mucha hija de la chingada. Sí, sí, sí. Ten cuidado. No desconfiar. No, no sé, no sé, había que decirle. La verdad, yo me sentía muy mal. Sí, sí, me sentía muy culpable ya me quería confesar y todo. Porque, ¿qué le dices? Pues soy yo con la que andaba hablando tu vato. No, no, capaz si me aventaba por el camión. Pues al chile de una vez para que sepas, ¿no? No, porque, porque aparte. Yo sí le dije al tú. Aparte tú no querías así como que vamos a ser novios. Sí. No. Yo te dije, vamos a casarnos. No es cierto. Porque ya está, sabres, no sé qué. No, no es cierto. Quítate la playera. Y yo, no, 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 hasta que nos casemos. ¡Ah! ¡Qué mentira! Claro. ¿Qué mentira? No es cierto. Dense a respetar, muchachos. No creo nada de eso. Son más que un cuerpo. Mentira. Y aparte yo también traía novio. Entonces era como que algo prohibido. Nada más. Pero no. Me veía así que decías. Era tú. Se me están viniendo ideas raras a la cabeza de esa época que tuvieron. Estaban más cachondos que una mona. Sí, seguramente. O sea, estaban más cachondos que una mona. Espectacular. Ay. Estoy olvido. Universitarios. Sí, ya sé. Porque tomen en cuenta que en ese entonces tu servidor le decía a todos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué? No, pues todo esto de música porque cuando en unos 10 años voy a ser famoso y voy a hacer giras internacionales y la chingada. Y decían, ah, este güey se mete de la chida. Oye, hay que sacar una mía, ¿verdad? Sí, pero... Y luego resulta que es el más grande de los comediantes. Buah. Ok, entonces... Como gira la tortilla, ¿eh? Han dado a usted de mancornadora. Por tu culpa. No, porque quiero comerlo. Por tu culpa. Ahí está, mira, ya le regreso. Gracias. ¿Y luego qué pasa? Luego ya pasa que una vez me lo encuentro, pero él ya no tenía novia. Yo sí. ¿Tenías novia? Novia. Ahí ya había cortado, ¿eh? No, no. Este, ahí en la tienda esta... ¿Cómo se llama? ¿Del Isten? ¿Del Isten? ¿Del Isten? Sí, no me acuerdo. De esas tiendas del seguro que le llaman en mi pueblo. Ajá. Y luego ya me dijo que fue cuando lo de las galletas. ¿Cuáles galletas? Que me dijiste que sí quería ver algo gracioso. Y luego ya... Primero iba, él iba... Tú ibas a la Carmen en ese tiempo, me acuerdo que ibas apenas para allá. Y luego yo venía de la escuela de psicología y yo salía como a las dos, dos y media, una cosa así. Entonces me dice, ay, acompáñame aquí a la tienda porque tengo mucha hambre y no he comido. Y yo, bueno, y ya lo acompaño. Y luego me dice, este, estando adentro de la tienda, me dice, ¿quieres ver algo gracioso? Y yo, ¿cómo? Sí, 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 mira. Y entonces agarra algo, no sé qué... O sea, la verdad es que no vi en ese momento que agarró. Y se lo pasa para atrás. Sí, no me acuerdo. Para atrás. Pues eran las galletas. Sí, pero no me acuerdo cuál ser. Ajá. Y entonces se pasa las manos para atrás y me dice, cierra los ojos. Y yo así como que... No sabía si confiar o no. Y dice, dale, mira, que no sé qué, que de verdad. Y extraía algo y se oía como... No, el papel. Como el papelito. Entonces ya cierro los ojos y me dio un beso. Licenciada. ¿Cómo? Franco con todo, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué? El truco de las galletas. ¡Qué buena técnica! No, es un genio. Es un genio. Esos besitos son los más bonitos. Le dice a su esposa, a su futura esposa, madre de sus hijos. Ojo al dato, que esto es muy bonito. Ay, es que me gusta. La escena me parece muy tierna y muy romántica. Agarra y le dice, cierra los ojos. Voy a enseñarte algo muy gracioso. Y le da un beso. Eso es ir con todo. O sea, qué chingón. Me encanta. Pero usted tenía novio. Y no me quité. Que fue lo peor del caso. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Voy yo. Va usted, va usted. Este, no, no me quité. Me encanta el pedo, licenciada. ¿La completo? ¿Para qué no? ¿Para qué se hace? Este, poquillo. Qué bonito el primer beso, la verdad. Oye, sí que... ¡Oh! ¡Hospita! Este, que no me quito y me gustó, la verdad. Sí, me gustó. Como que sentí algo y dije, achis, esto está raro. Estos labios de artesano que Dios me diga. Y lo peor del caso es que... Híjole, eso sí no sé si decirlo mejor. Bueno, pues ya, qué chingada, ya estaba bien quemado. Es que sí, ya cumplía meses con mi novio. Sí, sí, sí. Por eso me acuerdo perfecto que fue el 21 de septiembre. Yo llegué a la Carmen. This is how it do. Ah, no le pedía nada. Pero qué gran regalo, ¿no? O sea... Sí, sí, claro. Oye, no te compré nada, pero me besé con este güey. Sí, de nada. Muy mal. No, pero no se dio cuenta en ese momento. O sea, yo guardé el secreto mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más siguió andando con él? Como un mes. Ok, porque sentía culpa, ok. Pues es que yo... Es que él tenía una fama muy curiosita en la iglesia. ¿Quién? Y tú... ¿No chingadas? Sí, sí, claro. ¿De qué tenía fama? ¿De que era gay? No, de que eras casi, casi que mujeriego y no sé qué tanto. Puedes creer tu mamada. Ajá. Yo sigo sin saber quién empezó esa fama, gracias. Pero ¿sabes lo que es que la banda diga? No, esto voy a hacer coj** todas las de ahí. Sí, luego se decía así de que con todas las del coj**. Y yo decía, es que no voy a dejar a un novio bien por alguien que a lo mejor... O sea, una relación formal, pues. Ah, ok, ok. Por alguien que se me hace que nada más quiere ver qué saca, ¿no? O que mete. Bueno, pero además yo era virgen y pura, joven. Entonces yo decía, no, no me conviene. No me conviene, no creo que sea para mí. Ok, bien hecho. Fue como que por eso era que mi duda de qué hacer. Porque no, yo no pensé nunca, sí, voy a ser su novia, se va a casar conmigo. Y a la fama que tenía decía, nada, o sea, nada más quiere jugar conmigo, eso es lo que yo pensaba. Pero lo que sí me llamaba la atención es que yo ya empezaba a sentir cosas por él. Entonces ya estaba así como que, ¿qué hago, qué hago? ¿Te gusta la mala vida? ¿Ese es todo el pedo? Sí. ¿Ya tenías ahí también tacos y por mínimo quién...? No, él no es. ¿Quién levante una barra? ¿Entiende? Quién te haga sombreritos de papel periódico, o sea. Ándale, vas tú. Entonces, una vez que me dice, quiero hablar contigo, y yo, ala. Pues bueno, yo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pues vas tú. Sí, sí, perdóneme, vaya. ¿Usted sigue platicando? Sí, y aquí tengo. Espérate. Es para que no la metas, es para que no la metas. Va a pasar todo lo contrario. Pero mira, funcionó. Funcionó. Entonces ya me dice, no, es que quiero saber si es cierto algo que me dijeron. Y yo, pues, a ver, ¿qué te dijeron? ¿Y entonces? ¿Quién le dijo? No sé, nunca supe, la verdad, nunca supe. ¿Por qué es antes que yo no fui? Pues mira, ya, quien haya sido era la verdad, ¿no? Y me dice, es cierto que te besaste con... Y le dije, no, pues, la neta, sí. Tiene todas las extremidades, tú, ¿no? Está así, Carmen. Siga contando usted, siga contando. Y entonces le dije, no, pues, la verdad, sí. Y luego ya me dijo, no, es que yo quiero tiempo para pensarlo, porque se indignó, ¿no? Obviamente. Claro. Y entonces decimos, no, ¿sabes qué? No, o sea, ya mejor vamos a terminar y ya. O sea, yo también decía, pues, ya, ya también, si yo tengo sentimientos por otra persona, pues, quiere decir que no estoy muy bien con esta otra persona. Y ya, terminamos. Y luego ya, este, empecé a salir con él. Y me cortó. A la semana, ¿no? A menos. A menos, sí, me cortó. ¿Le cortó? Dígale, usted platíqueles. Me cortó balas y balas. A Chile si entra en pánico. Es que sí, yo dije, chín, yo sabía que no me quería, que era nada más para jugar. Pero no, diles cuánto tiempo cortamos. Ah, ese día nada más. Eso no cuenta, hombre. Bueno, a ver, es un enfado tonto y ya está. Ese día. Ese día. No sé por qué. Estábamos en misa. En la iglesia, sí. Algo pasó en la misa. Algo habrá dicho el padre en el sermón. Algo habrá pasado. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico. Te acuerdo que en ese entonces no estaba de moda. Y empecé a sentirme como mal, que no estaba bien ni la chingada. Y es curioso porque dije, es que me voy a casar con esta morra. ¿Qué? O sea, es fíjate que tentejada. ¿Lo predijo? Pues es que sí, yo tenía 18 y él tenía, ¿qué? ¿42? 19. 19, 19. Sí, pero me acuerdo que entré en pánico en misa porque dije, no estoy listo para casarme. Este, yo, yo quiero cantar y salir de gira y la responsabilidad de un matrimonio. O sea, yo ya me veía casado. Y teníamos una semana de novios. Pero yo ahora lo tomo como algo lindo porque digo, quiere decir que algo sentí en ese momento que sabía que ahí me iba a quedar. Y me acuerdo que le dije que dice, es que a Chile no, no creo estar listo para tener una relación. Y se fue Gaby como a, no sé, 7, 8 de la noche, ¿era? Sí, porque... Te fuiste a casa de tu abuela. Sí. Yo llegué a mi casa, intenté ver una película y dije, no. Y te empecé a marcar. Pero yo no estaba. Nosotros andábamos a casa de mi tía y a mí. Ah, ok. Y yo te empecé a marcar a tu casa. Y le marqué desde las 9 de la noche hasta las, ¿qué? 2 de la mañana que llegaron, 1 y media. Como 3, 3 y cacho. Ah, te mamaste. Le marqué... Sí, pero era viernes, creo, sábado, no me acuerdo. No, domingo, veníamos de misa. Sí, pero era la vez que cantábamos en sábado. Ah, bueno, en sábado. Entonces, era fin de semana y nos fuimos. Igual la misa era una boda y por eso me paniqué, no me acuerdo. Algo, pero sí. Le marqué cada 20 minutos, desde las 9 de la noche, porque yo decía, si cuelgo y vuelvo a intentar dentro de 20 minutos, acaban de llegar. Y luego, cuando dan las 12 de la noche, empiezo a marcar cada 10 minutos, porque dije, ya es bien tarde. Ya es tarde, sí. Yo no acordaba que era hasta las 3. Sí. Hasta las 3 me contestó bien. No, es cierto, veníamos de casa de mi tía. Ya venía con mis papás, nada que ver. Y esa hecha que no tomo. Soy muy mala para ti. Sí, pero me acuerdo, a ver, ¿sabes qué, Tira León? No sé qué me pasó, porque llegando a la casa me arrepentí. Pero platíqueles, que lo dijiste, bueno, ya, esta es la última vez que le hablo, porque ya era como, como ya era demasiado. Sí, ya era muy tarde. Dije, ya está, ya chinguesumar. Si no, ya es señal de que no debemos estar juntos. ¿Sabes que te empiezas a hacer tus puñetas mentales? Yo ya te imaginaba en un table con 15 vatos, ¿sabes? O sea, de que esta ya me fue a cambiar, ¿no? Ya fue a echar ahí una pared, no sé, vea. Ay, cállate, ya vas a empezar. Ya fue a pedirle perdón al ex, no sé. O sea, yo sentía que ya había valido mal. No, yo andaba en casa. Y dijo la última llamada y por fin conté. ¿Quién contestó? Mi papá. Esteban. Te hablan, mi hijita. ¿Quién? De buenas que la llevaba chido con tu papá, porque es este pendejo hablando a las 3 de la mañana, no mames. Bueno, pero a lo mejor dijeron, bueno, estuvo hablando, pero pues no estaba. No, entraron y sonó el teléfono, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Y ya, este, pues ya volvimos y ya. De esa vez nomás una vez nos peleamos. Uy, la época oscura, cuando Gaby me dijo, lárgate, idiota, no te quiero volver a ver en el cliché. Sí, le dije. Es correcto. Te damos 10 meses de novios. Es que fue el primer año el difícil. Sí. Pero desde ahí, mira, ya no nos hemos peleado. No, ya no. De hecho, esa vez estuvo bien raro, porque de eso que dices tú así como señales o como cuando estás ya dispuesto para algo. Yo me acuerdo que ese día nos había dicho, Franco, que, bueno, me invita a mí y a unas amigas, a ver ella, Brenda, ¿te acuerdas? Ajá. A que lo fuéramos a ver a cantar el mere que tenga. Pero no éramos novios, o sea, duramos como un mes y medio, así de que sin ser novios. Y entonces le dijimos, bueno, va. Entonces yo no tenía permiso. Y dije, bueno, yo le dije a mi mamá y a mi papá que me iba a ir a quedar a casa de dormir, a casa de Vera y Brenda. ¿Mintió licenciada? Sí. Oye, ¿y ahora ya qué verdad? Yo creo que ya saben. Sí, creo que sí. Sí, porque Mache se peinó. Sí, sí. Mi cuñada ya andaba. Sí, es que estaba en chiquilla. Muchos chicos ocupados de volar con todo. Sí, entonces yo dije, bueno, digo que me voy a quedar allá, vamos y regresamos, porque cantaban a más de 10 a 11, era temprano también. Entonces yo le digo eso a ver ella, Brenda, no, sí, que sí, que vamos y que no sé qué. Y mi hermana escucha. Entonces escuché a mi hermana y le dije a mi mamá, no, es que van a ir y que no sé qué, que no sé qué. Y ya mi mamá, no, entonces no vas. Y yo, bueno, ya. Total, iba a haber una carnaza de casa de otra chica del coro y ya estábamos, porque ya no me dejaron ir. Entonces creo que te hablé y te dije, ¿sabes qué? No, no nos dejaron ir o algo así. Y dije, ah, bueno. Pero yo me iba a quedar a dormir como quiera en casa de Vera y Brenda. Pero ya no podía darme el lujo de ir hasta el mere que tenga, porque dije, me van a ir a buscar mis papás y bueno. Entonces nos quedamos esa vez en esa carne y me acuerdo que luego me llevo a serenata. Ese día de la noche, pero me llevo a serenata a casa de Vera y Brenda. Sí, pues pensé que estabas ahí, como había dicho que iba a estar ahí. ¿Qué? Estaba en una fiesta. Por una camasa. Donde había más albañiles. Calles y ya. Total, que estábamos en la camasa. ¡Hostia! No puedo más. El viejo sabroso se vuelve a mera. Perdón, mi respeto es para los albañiles. Es puteando por un chiste local que tenemos aquí. Mi respeto es para los albañiles, menos esos güeyes. Ustedes saben quiénes son hijos de puta. Total, ya viene a casa de Erika, que era la chava en la que estábamos, en la carnazada. Pero estábamos en el patio. Y entonces en la sala tenían un estéreo a todo volumen, así de que la música todo lo queda. Entonces ya llega, me lleva a serenata, pero pues nosotros no escuchábamos nada. O sea, la verdad. ¿Sabes el pedo que es llevar a serenata a la morra que le quieres tirar pedo a casa de su amiga? Ajá. Y sale el papá de la amiga de la que le quieres tirar pedo y te dice, hey, aquí no hay nadie. Aquí no hay. Y así como, eh. Perdón. ¿Alguna idea de dónde está? No, pues a lo mejor no sé qué. Y luego, puta, ¿a dónde viene esta pendeja? Y bueno, prosiga. Luego ya llega ahí. Gracias a que estaban Brenda y Ricardo, que ellos están casados y todo. Estaban fajando. No sé qué estaban haciendo. Estaban en la sala. Bendita puta, Brenda. Dios te bendiga. Estaban en la sala. Yo no sé, amiga, yo no sé nada. Yo sí creo que están. Y entonces dice, siempre he sido bien nerviosa. Brenda es de mis mejores amigas. Y entonces entra y luego, wey, wey. Ahí está afuera Franco gritando. Y yo, ¿qué gritando? Y yo dije, pues se había enojado porque no le caían bien las personas con las que yo estaba en ese momento. ¿Cómo que no me quedan? Me quedan en los huevos. Prosiga, licencia. Entonces, este, ya salgo yo y dije, está enojado, qué onda. O sea, porque, no, ya lo vi con la guitarra, ya salgo y todo. Y ya, pues, ya me dijo que sí volvíamos. Y ya le dije que sí. Y ya. Pues aquí, aquí, bueno. Aquí estamos. ¿Hace cuántos años? Uy, pues, fue en el 2002 eso. Ya 19 años de eso. Ya, casi 20. Casi 20 años. En enero del próximo son 20 años de eso. Muchachos, se puede. Ya es enero del 2022. Ya es. No puede. Si la mujer vale la pena, búscala, lúchale. No importa que ella se haya ido a otro lugar a donde te haya dicho con güeyes que te cagan. Tú sigue luchando. Tiempo. Árbitro. ¿Dónde andaba usted? Yo, trabajando. No es cierto. Trabajando. No es cierto. Como siempre. Trabajando. Andaba en el... Como debe de ser. En el... En el... ¿Lo digo? Una puta vez que fui a un lugar que se llamaba el Volcán. No. Muy guardo. No, ok. ¿Qué? No, man. Estaba en el table. Estaba en el table, Franco. No, no creo. Ok. También fui a lo que hay con gal. Sí. También fui a lo que hay con gal. Ahí andaba. Dios me bendiga. Y luego ya vino y ya como que bueno. Volví al redil. Sí, ya. Pero a ver, eso que está haciendo se llama deflectar. ¿Qué? O sea, acabáis de escuchar lo que pasó. Lo que pasó es que en la iglesia recibió un mensaje del Espíritu Santo de que la tenía que dejar. No, de que no estaba preparado para casarse. Y que tenían que cortar. Que era muy joven y sí. Y en el table recibió otro mensaje del Espíritu Santo que tenía que volver y se fue, agarró, se denata y están juntos. No sé si fue más o menos así, pero wow. Señales de Dios que hay que saber leer. Señales de Dios que hay que saber leer. Eso que está haciendo se llama deflectar. No, 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 no. No quiero que se hable de qué andaba haciendo yo en casa de otros pensamientos. A ver. Déjenme la volteo para este lado. No. Licenciano, sí, fue toda mi culpa. Yo no estaba haciendo nada. Yo estaba en una carnazada con personas que no le caían bien. Pero yo no estaba haciendo nada malo. Ah, es correcto. Y luego ya, pues ya volvimos. Y aquí andamos. Gracias por aceptar la invitación, licenciada. Este es un episodio especial de Año Nuevo. Hoy es primero de enero del 2022. Y estamos grabando, hoy es 10 de diciembre. Estamos grabando casi un mes antes. Porque la semana pasada, el 25 de diciembre, subimos un especial que yo grabé hace mucho con mi señor padre y Paz Descanse y la jefa. Y quería compartirlo con ustedes junto con esto porque son las personas más importantes. Falta uno con Rodrigo y Azul, pero a ver qué hacemos con estos cabrones. Ya sé. Con sus hijos. ¿Qué van a decir? Tu hijo va a contar todo lo que no debe y tu hija va a estar muy... Apenada. Muy apenada. Ya sé. Somos tú y yo. Dios, quiero ver el de los hijos. ¿Está el de los hijos? No lo sé, no lo sé. Puede ser boma, ¿eh? Son nuestros minimis. ¿Dónde la seguimos, licenciada? En mis redes sociales, Instagram, que es Gaby Salazar 82. Y ya, creo, Twitter, porque ese nunca me lo sé. Gaby Salas 04. Gaby Salas 04. Ese no me lo aprendo, fíjate. ¿Y próximamente? Azul violeta. ¡Turquesa! ¡Turquesa! ¡Azul turquesa! ¡Achá, tu madre! Siempre lo digo más. Ya sé. Lo tuve que dijiste, azul eléctrico. Azul eléctrico. Azul índigo. El negocio se va a llamar azul turquesa. Por mi princesita. Azul. Ok. Este, va a ser un negocio de puras chucherías para mujer. Ok. Paletas de sombras, rubores, esmaltes, todo tipo de cosas. Eh, aretes, pulseras, boñares. Puras cosas de mujer, hazle de pedo. Sí, también. Gracias a Saúl en cámara, al señor Rodolfo Base en audio, al señor Facundo en fotografía. En producción, Rachel y señor Jesús Patatucci. Y a ustedes por acompañarnos. Tengan un feliz año nuevo. Les deseamos de corazón, mi familia y un servidor, que al menos las cosas buenas puedan cumplirse y que las malas no sean tan malas. Gomita94, cerré el suscribio. Peleen por la vieja, aunque ande ahí en carnes asadas. O en el ok. Corral. Espero que les haya gustado su episodio. El final es endéfico. Sí, cállense los cinco. ¡Oh! Si llega a durar un poquito más, se aman los chingadazos, eh. Había saltado la tensión ahí, familia. Ya no me queda. Ha sido increíble, eh. Me ha gustado mucho. Hasta pronto. Os queremos mucho. Gracias por estar aquí. Y que tengáis un feliz, casi casi, fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!